Música Jonathan era un niño que iba a cumplir apenas 8 años y estaba en la escuela primaria, en su primer grado. Jonathan culminó su vida por una serie de negligencias, de descuidos, de parte primero de la escuela donde estudiaba, después de los médicos que lo atendieron en una clínica de Lagos de Moreno. Todo esto culminó con una muerte trágica. Y nadie de los adultos se percató que ese niño había estado sufriendo de acoso escolar. Vea usted. Música Que si me lo hayan atendido desde el primer momento que lo llevé al niño, como era, yo pienso que estuviera todavía conmigo. Nomás le dio un tranquilizante que... Y me habló por teléfono y dijo que no le van a hacer nada. Si mañana nos levantemos temprano para venirle a traer con un psicólogo nomás. Que él nomás necesita psicología. En un principio se habló de una muerte natural. Es decir, que el propio Estado mexicano, a través de los médicos que habían atendido a Jonathan, les mintió. Les mintió diciendo que se trataba de una muerte por causas naturales. Les ocultó el derecho que todos tenemos a la verdad. Y simuló una muerte por causas naturales. Cuando en realidad lo que tenemos, Juan Manuel, era un caso de muerte por negligencia. Hoy se está registrando a tres, no a uno. Se está registrando a tres víctimas. Que es la mamá, el hermanito, y el padre, y el menor. Entonces, este... El menor es en memoria, y memoria no. En memoria, y memoria. Fue una tontería lo que hicieron, porque yo les dije que el niño no había comido, no había desayunado, nada. Le digo a mi marido, yo si no soy doctora, yo pensé, bueno, pues le saco unos análisis, algo que trae este niño. Le dije, pero nada, nada, nada. Tal vez si me lo hayan checado el primer día que lo llevamos, Jonathan estuviera aquí. Con el acto que vamos a hacer hoy, entran ustedes al Registro Nacional de Víctimas, lo que conlleva la posibilidad de que pronto también estén recibiendo una reparación integral. La doble victimización es un fenómeno común en México, propiciado por la ineficiencia y deshumanización de las instituciones. Incluso hay numerosos casos donde las comisiones estatales de derechos humanos violan ellas mismas los derechos de las víctimas. Las penurias de Jonathan fueron desdeñadas desde la propia escuela, donde ni siquiera estaban enterados de que el niño sufría bullying sistemático, hasta la misma Comisión Jalisciense de Derechos Humanos, que determinó que no había negligencia ni del plantel ni del IMSS de Lagos, donde la irresponsabilidad de los médicos le provocó la muerte. Somos la organización que más recomendaciones ha generado. En la historia de las dos comisiones, de la Comisión Nacional y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero esta es la primera recomendación, en donde aprovechando las reformas que hubo a la ley general de víctimas y las reformas que hubo a la ley en materia penal, vamos a empezar con una reparación integral del daño. Que ese niño le quitaba su dinero y lo metía a la taza del baño. ¿Y los maestros qué hacían? Pues dicen que nada, que a veces se peleaban los niños y en vez de desapartarles, les aplaudían. Que lo habían pataleado y que un tal Beto lo quería ahogar. Y que le decía al profe y que el profe no le hacía caso. Y entonces el psicólogo nomás le ponía cuidado. Y hoy estamos haciendo justicia. Hoy esta familia está a punto de recibir una indemnización integral que por ley les corresponde. Hoy estamos a punto de llegar a la verdad. Este es uno de los primeros casos en donde el Estado queda en evidencia ante la sociedad civil. Aquí nos tardamos tres años, pero logramos hacer justicia. Fue necesario solicitar la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para hacer justicia a la memoria de Jonathan, luego de que la Comisión Jalisciense hubiera dado por cerrado el caso. Finalmente, se determinó que la familia recibiera la reparación del daño integral que debe incluir indemnización psicológica, social y económica de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Víctimas. Sin embargo, es imposible dar marcha al tiempo atrás y resarcir todos los errores que las autoridades cometieron para atender oportuna y eficazmente a un niño que necesitaba de ayuda. El acta de defunción del niño afirmaba que su fallecimiento fue por insuficiencia respiratoria secundaria o ayudada por infarto cerebral. Pero sus padres no se quedaron conformes con esa determinación, ya que el propio niño les había dicho días antes, mientras su enfermedad se agravaba que en la escuela le habían metido la cabeza en un inodoro del baño. Y me dijeron que no traía nada, que traía una infección de estomacal. Y le dieron medicina y ya nos lo llevamos. Le di la medicina y miré que no se componía nada. Y lo llevé con una tía que curaba de espantar porque el niño parecía que estaba asustado. Es que unos niños me patalearon, me quisieron ahogar. Y ya el doctor le dijo, ¿pero por qué? Dijo, no sé, por manos. Y ya el doctor familiar lo estuvo checando y nos firmó un pase para irnos al seguro otra vez. Dije, doctor, le dije, pero si no, no lo atendieron. Dijo, te lo van a atender, ¿por qué te lo van a atender? Dijo, con este pase de volar. Pues ya nos fuimos y ahí duramos buen ratillo para que nos lo pasaran otra vez. ¿Cómo quieren que se alivie el niño? Si se me va a morir, no quiere hacer nada, no come, no toma agua, se asusta, no puede respirar. Y no, pues que venga mañana a ver si encontramos un psicólogo y alguien que le dé, pues sí, para psicología. ¿Tepa, terapia? Terapia. Y tener cuidado con ellos, que les tengan confianza, que les digan lo que les hacen en la escuela, porque él tenía miedo decirme por lo que le decía Beto. Donde le iban a tomar una tomografía y se la tomaron acostada, el niño la pasó bien, pero él decía que sintía mucho frío y que no podía respirar. Me decía a mí y yo le dije al camellero, vamos rápido porque el niño ya no aguanta, ya no se sostiene ni él solo. Y ahorita, y ahorita. Decir que han sido difíciles las vicisitudes que han enfrentado los padres de Jonathan desde su fallecimiento sería minimizar el insondable dolor y la frustración de perder a un hijo a manos de la ineficiencia institucional. La precariedad en la que hoy viven hace urgente que reciban el apoyo económico ya sentenciado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que debe efectuar la Comisión Nacional de Atención a Víctimas. Casi cuatro años no había un sustento jurídico. Hoy ya tenemos el sustento jurídico que fue una recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en donde el cambio por la nueva legislatura pone a una recomendación de derechos humanos como una cosa inalienable, indiscutible. Hoy se deben de acatar las recomendaciones y es lo que está haciendo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y por supuesto también de compensación económica y todo esto con la idea de que la familia sin que esto implique que olviden los hechos o que perdonen a quien lo hizo o que se dé carpetazo al asunto puedan tener también una compensación económica que les permita comenzar un proyecto de vida digno a partir de los hechos que sufrieron. Finalmente pues fueron diversas omisiones que hubo de parte de las diferentes dependencias empezando por la misma escuela. La misma escuela tenía la obligación de protegerlo, tenía la obligación de vigilar lo que estaba pasando en los baños, cosa que no ocurrió así. Y bueno, también la negligencia que hubo de los médicos al no detectar que el niño pues llevaba ya un proceso de infección pues muy grave que le generó su fallecimiento. Y también hubo la omisión de parte de la Comisión de Derechos Humanos en el sentido de que desechó esta recomendación, le dio prácticamente un carpetazo. En donde la familia puede rehacer una nueva vida, en donde no podemos compensar la pérdida de un hijo, pero sí le podemos compensar, sí darles una mejor calidad de vida a los hermanos y a los padres en particular. Fue necesaria la presión mediática que siguió a la muerte de Jonathan y sobre todo la imperiosa necesidad de sus padres por obtener justicia y porque se aclarara la verdad para que la Fiscalía General del Estado emitiera una orden de exhumación con el fin de realizar una necropsia, tras lo cual se determinó que la verdadera causa de la muerte del menor había sido una encefalitis viral, estableciéndose así de forma mucho más clara la relación entre su padecimiento y las agresiones que el propio Jonathan había señalado. El niño se me desplomó de... ya no aguantó, se le dio el primer paro cardíaco ahí. Ya entonces yo lo agarré y le dije ¿dónde lo llevamos al camillero? Dijo, vente, córrele. Y yo lo llevaba corriendo, pues en mis manos estaba retirado a donde lo iban a atender. Entonces lo llevaba corriendo y pues yo sentía que también me iba a caer, pues me han asustado y con el niño en brazos ahí ya como muerto. Desde mi punto de vista muy personal, yo siento que hubo una revictimización de parte incluso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al haber acatado lo que le dijo el Instituto Mexicano del Seguro Social de que la muerte había sido por causas naturales, cosa que no fue así porque el niño llegó al hospital ya con una enfermedad provocada por lo que le hicieron en la escuela, en los baños de la escuela. De autoridades que en su momento tuvieron y debieron de haber protegido a la víctima y sin embargo protegieron a la autoridad que en este caso en particular desde que tuvieron conocimiento de la aplicación y de la emisión de la recomendación que emitió la CNDH fueron a buscar y a desestimar a la familia diciéndoles que no les iban a dar ningún centavo. Incluso la misma Secretaría de Educación no tomó cartas en el asunto para poder proponer un programa de vigilancia a todas las primarias porque la situación del violento es tremenda, ha crecido enormemente y no hay una política pública que defienda a los chiquitos. No se lo llevaban porque la ambulancia creo que no traía el aire, no le servía del oxígeno. Ya cuando agarramos la autopista le dio otro paro cardíaco, se pararon y duraron un ratito para resucitarlo y como a los 15 minutos le volvió a dar otro y ya eso ya batallaron más para volverlo a resucitar y les llamaban a la otra ambulancia que los iba a encontrar la otra ambulancia con lo que les hacía falta. No, ya cuando íbamos llegando a Guadalajara llegó la ambulancia y supuestamente le dio otro paro cardíaco llegando. Entonces fueron tres en el transcurso del camino. De acuerdo a los datos de la Secretaría de Educación en Jalisco, entre 2013 y 2015 se registraron 1,136 casos de bullying en planteles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, lo que representa alrededor de un caso por día. Sin embargo, al mismo tiempo, la dependencia educativa también indica que en 2016 el índice bajó un 57%. Tuvieron que pasar más de tres años desde la muerte de Jonathan para que a la familia Ortizábalos se le ofreciera la posibilidad de justicia, un trienio en el que han sido devastados por el dolor. Finalmente, se le ha extendido a esta familia la promesa de una compensación económica. Se ajusta a los parámetros internacionales, se checan sentencias de casos similares en donde hayan sido condenados los países al pago de la reparación del daño a la compensación económica y en esa virtud se otorga esta compensación económica junto con una reparación integral a la víctima. Este proceso de reparación integral del daño de atención a víctimas está en construcción. Yo lo siento que a lo mejor mis ojos no van a alcanzar a ver lo que quisiéramos, que es cero tolerancia y total reparación hacia víctimas inocentes, que cero víctimas abandonadas, que todas reciban una atención adecuada. La compensación a fin de cuentas es un reconocimiento de la violación de los derechos humanos en los que incurrió el Estado mexicano. De eso se trata, de hacer un acto de constricción del Estado en donde a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se reconoce con el apoyo, por supuesto, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y gracias a la Fundación FIND y a mi amigo Juan Manuel Estrada que fue el que visibilizó este caso y el que lo llevó a donde se podía ver, a donde podían hacerle caso. Llega desamparado en estos tres años. Si no haya sido por él la muerte de Jonah también ha quedado en junio, pero gracias a él mil gracias a todos. Desde su creación en 2013 la Ley General de Víctimas cuenta con un fondo de más de 1.500 millones de pesos de los cuales solamente se han ejercido el 3%, principalmente porque la legislación presenta múltiples obstáculos para que las víctimas puedan acceder a una reparación de daño oportuna y justa. Ante lo que se ha convertido en un problema de grandes magnitudes, en diciembre de 2016 la Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas para facilitar esa indemnización y mitigar un poco la doble victimización que sufren muchos mexicanos. Ya cuando llegamos allá al occidente donde iban a tener el niño me dijeron que el niño no aparecía en el seguro que si estaba seguro yo le dije si, si está seguro si no, no lo hayan traído. Que eso fue un arrebato fuerte mami le dijo era mi más grande tesoro de él. La autoridad no puede sola las asociaciones no podemos solas ni las personas y que ahora la ley de víctimas y las reformas que hay en la ley de derechos humanos pues nos están dando más armas a los ciudadanos y a las autoridades para poder incidir en la defensa de las víctimas sobre todo en las víctimas inocentes. A medidas de ayuda de asistencia de atención que pueden consistir en gastos alimentarios en gastos de vivienda hasta en tanto podemos nosotros tener una reparación integral que también tiene que ver con la atención médica y psicológica de la familia que creo que es muy importante en un caso tan grave. Finalmente el caso de Jonathan se ha convertido en un hecho histórico gracias a la determinación de los padres porque el fallecimiento de su hijo no quedara impune. El trato que ambos recibieron por parte del personal de la escuela de su hijo de los médicos que lo atendieron y de la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos es un triste recordatorio de la alarmante inequidad con que operan las instituciones mexicanas y del grave estado de vulnerabilidad en que se encuentran paradójicamente quienes más necesitan de la protección del Estado. Es decir que el registro es la constatación fehaciente por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que Jonathan y sus padres son víctimas y que por lo tanto son merecedores de todos los servicios y todos los derechos que tiene la ley de víctimas y que nosotros como Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas somos los obligados a garantizar esos derechos. Yo soy comisionada ciudadana honorífica no cobramos nada pero sí alzamos mucho la voz porque por un quizás un burocratismo los cheques no salen no se no se concreta nada a pesar de que ya firmamos uno de los primeros casos que nos llegó a la mesa todavía la Secretaría de Finanzas pone una serie de trabas para poder liberar el cheque que es un cheque que no supera los 400 mil pesos cuando el fondo que tenemos asignado para este año es de 25 millones de pesos para reparación de víctimas. a Juan Manuel Estrada y ya él nos dijo que no nos desanimáramos que él nos iba a ayudar y le digo a mi viejo digo durante cuatro años gracias a él no se cerró el caso se va a hacer justicia tenemos delegaciones en 16 estados de la república entre ellos en Jalisco donde estamos ahora yo los invito a que marquen el correo electrónico de la propia presidencia que es julio.hernandez arrobaceab.gov.mx que nos visiten en internet www.ceab.gov.mx por twitter yo desahogo muchas consultas por twitter y les ayudamos en arroba juliohbarros o que marquen con la edad de México 55 mil dos mil en donde con mucho gusto los vamos a canalizar al lugar de su residencia la idea es que ellos no tengan que ir a la comisión sino que la comisión vaya donde están las víctimas que nosotros les prestemos el servicio un enredo yo nunca había salido a ningún lado se imagina andaba pues casi yo también ya más muerto que vivo y fue una experiencia muy fea fue el que tuve más tiempo conmigo era el que me seguía más el que andaba conmigo en el mandado donde quiera que yo iba el niño sufrió una serie de agresiones de las que jamás quiso confesar bueno hasta que fue demasiado tarde pero lo curioso es que ni los maestros que día a día estaban en tratos con él y con otros niños se percataron de lo que estaba ocurriendo ahora los padres lamentan mucho que si los maestros o los médicos que lo atendieron hubieran hecho bien su trabajo tal vez Jonathan estaría vivo y esto es algo para tomarlo en cuenta conmigo conmigo Gracias por ver el video